Mira, lo que yo siempre digo con el tema del frío y las plantas es que tenemos como varias cosas para hacer antes de llegar a que se medilen las plantas, a una situación de caos. La primera es, tratemos de elegir plantas que soporten climas similares al que nosotros tenemos. O sea, si nosotros de repente vivimos en un lugar donde hace mucho frío, vivimos en el norte, en la quebrada, vivimos en la almona, difícilmente una palmera tropical se vaya a adaptar a eso. No importa cuánto esfuerzo le pongamos nosotros a esa palmerita, no va a subsistir. Entonces, primero tratemos de elegir plantas que soporten el tipo de clima, de temperaturas que nosotros tenemos en nuestro lugar. Esto como lo primero. Ya, si no, si teníamos muchas ganas de tener una planta tropical en un lugar que no da para tropical, ahí sí empezamos como a activar ciertos mecanismos de protección ante el frío. Cande, en este caso, y teniendo en cuenta lo que bien describías y que tiene que ver con el tipo de planta que elijamos, para aquel que vive en un departamento, y me hago el representante de ese gremio, y tenemos las plantas en la ventana, cuando hace frío la recomendación es que las entremos a pesar de que no lo hacemos nunca? Sí, sí, a ver, le pongamos valor al frío. Las heladas se dan cuando la temperatura baja de los cero grados, baja del punto de congelación del agua. Cuando el agua se congela, es helada. Y tenemos que entender que nuestras plantas son 80% agua. Entonces, si dejamos que la planta se congele, el agua se expande y la rompe a la planta por dentro, le rompen las células. Entonces, si nosotros sabemos qué pronóstico de heladas, lo que debemos hacer es entrar nuestras plantas. Obviamente, las que tengamos en macetas, las otras están un poquito complicadas, pero entrarlas. Dicho esto, hay algunas plantas tropicales, como por ejemplo las orquídeas, que no hace falta que helen para que se dañen. Ya temperaturas menores a 10 grados se comienzan a poner fe, comienzan a sufrir. Entonces, también recomiendo que les entremos. La mejor forma de saber cuándo entrarlas y cuándo no es, chicos, yo no inventé nada, todo está en Google. O sea, si sabemos que tenemos una orquídea falenopsis, poner temperatura, orquídea falenopsis, y ahí te va a decir, a partir de tal temperatura, entrala. Hay plantas que soportan mucho mejor el frío y otras que no lo soportan. Entonces, veamos, apuntemos a qué plantita. Una lengua de suegra, no se falta que le entres con la helada. Bueno, esa déjala tranquila, no le pasa nada. Claro, hay que dejar que capaz se le hiele la lengua. Porque es lengua de suegra. Ahora, Cande, preguntarte, ¿por qué hay una teoría o mucha gente cree que, por ejemplo, acá yo te hago la pregunta a la inversa, ¿no? De que los días que hace mucho calor, a veces uno no abre tanto las ventanas para que entre el aire, si bien siempre hay que tener una ventilación, pensando en si hay una estufa o algo para que se caliente el lugar, ¿no? En ese sentido, ¿es necesario sacar un rato a las plantas para que, no sé, tomen aire o las plantas no necesitan tomar aire? ¿Cómo es esta cuestión? Mira, no, las plantas no necesitan tomar aire, olvídate. Eso no es una cuestión de necesidad de la planta. Nosotros necesitamos renovar el aire en nuestros espacios, ¿por qué? Por una cuestión de que se concentran los virus, por una cuestión de que puede haber monocidio de carbón. O sea, es una necesidad antrópica. A la planta eso no le hace falta. O sea, si lo vamos a hacer por la planta, no. Lo hagamos por nosotros que sí nos hace falta renovar un poquito el aire. Pero a la planta no le hace falta. Y bueno, y volvemos a lo mismo. Si tenemos una planta súper tropical en un interior, no le va a gustar ese cambio brusco de temperatura. Si es una planta mucho más rústica, no vas a tener problemas. Pero bueno, tratemos por ahí siempre, yo pensemos como planta, averiguamos de dónde es esta planta tan linda que queremos, que nos compramos, y tratemos de darle un ambiente lo más similar al que sería el originario. Ahí es donde más feliz va a ser la planta. Candy, aprovechando que te tenemos y que estás desmintiendo un montón de cosas que nosotros creíamos como cierta, porque la escuchamos en algún asado, o en alguna merienda, o en algún contexto. Algunos dicen que cuando empieza justamente a ser más frío hay que regar más las plantas. ¿Eso es así? ¿Es una vil mentira? ¿Qué decimos? A ver, nos pasa esto. Yo siempre le doy el ejemplo con la ropa. Señora, te lava la ropa. Caballeros, te lava la ropa. Cuando hace calor, o sea, cuando estamos en el mes de septiembre, que está re seco, que hay sol, yo no llegué a sacar la ropa del lavarropas y colgar el téner que ya se seca la ropa. Ahora en el invierno, ¿se seca la ropa? No. No, no se seca la ropa. O sea, la demanda atmosférica, que es el agua que nos saca la atmósfera a nosotros, que hace que se seque las cosas, porque es bajísima, porque la temperatura es baja, y porque como viene lloviendo, hay mucho humedambiente. Entonces, mientras menos se seque la ropa, menos hay que regar las plantas, porque el agua que nosotros pusimos en un riego va a durar un montón, no se va a evaporar, no se la va a llevar el ambiente. Es exactamente igual. Mientras más frío hace, más dura el agua entre riegos, así que menos agua tenemos que utilizar. Y además, otra cosa, las plantas están menos activas. Si una planta poco activa, no toma agua. Entonces, en esta época, disminuimos el riego al tope, porque tenemos más riesgo de podrir la planta antes que se seque la planta. Cande, otra consulta también de si es mito o es verdad, ¿no? O es una vil mentira. O es una vil mentira, sobre todo ahora, que probablemente vuelvan las lloviznas, además, lloviznas que acompañan con bajas temperaturas con frío. Pero, ¿es cierto que a nuestras plantas les gusta el agua de lluvia? Volvemos a la misma. El agua de lluvia es agua pura. Si yo voy y compro un bidón de agua destilada donde arreglamos el auto, que es por el genero donde ven, es lo mismo. El agua de lluvia no tiene ningún nutriente, es simplemente agua pura. Lo que pasa muchas veces con el agua de lluvia es que nosotros decimos, yo saco mi planta a tomar agua de lluvia y se pone linda. No, se limpia. O sea, si nosotros agarráramos y las persáramos en casa con un pasto y la limpiáramos, también quedaría divina. A las plantas no les gustan los choques térmicos. Si yo estoy en mi casa con 23 grados y de repente afuera es en 5 grados y yo y la saco, se me va a pasar muy mal esa planta. O sea, el agua de lluvia no tiene grandes beneficios versus el agua que nosotros aquí tenemos en Cusco y que tiene un poquito de cloro, es agua muy buena. Lo que pasa cuando llueve, que las plantas por lo general se ponen lindas, no es que solamente caiga agua del cielo, sino que sube el humedad ambiente, baja un poquito la temperatura y todas esas cosas hacen que las plantas se pongan, las plantas que ya están afuera se pongan lindas cuando llueve. No es el agua, no es la pureza del agua, sino es toda la condición atmosférica que sucede. Ahora con las bajas temperaturas no te recomiendo que saques a tu planta que estaba muy cómoda a 20 grados a chupafrío a los 5. No, no le va a gustar. Muy bien. Por último, la última de mi parte, que también vemos si es real o es una vil mentira que me acaba de llegar por mensaje y que forma parte de la consulta... No me mires él. Pero forma parte de la consulta del grupo de amigos. Hagamos un show. Hagamos, sí. ¿Ve ese bien en cualquier momento, Cante, que vamos a tener acá? Te juro. En este caso, si uno tiene más de una planta, ¿eso ayuda a que las otras crezcan? O sea, una planta ayuda a que la otra... Sí, como que se van contagiando. A proliferar, exactamente. Vuelvo a lo mismo. Pensemos como planta. Si nuestras plantas son plantas de interior que por lo general crecen debajo de otras plantas y rodeado de otras plantas, este microclima que se genera con muchas plantas, que sube el medio ambiente, le va a encantar. Si de repente yo tengo un cactus que vive solo como cactus, no le va a gustar la competencia, que alguien le esté sacando luz y demás. Entonces, tratemos de pensar como cactus. Como regla general, para darte una respuesta, si la planta es de interior, sí les gusta estar amuchadas. Amuchadas, pero no amontonadas. O sea, si yo las amonto, comienzan a sombrearse las unas a las otras. Y acuérdense que lo más importante para una planta es la luz. Entonces, ahí no me gusta tanto. Pero si yo creo un rincón de plantas en mi casa, que están todas juntas, que me facilita el riego y demás, eso sí les gusta. Mirá, me encantó. Vos sabés que estoy pensando en que tengo una planta sola que está toda así para atrás, y la que tengo como sectores que están... Yo tengo como los tatuajes, impares las plantas. Impares, claro. No sé por qué, pero... Impares. También impares. Pensuí. Claro que sí. Ahora, Cante, tenía una más. Bueno, ahí estaba, ¿no? La de sacar las plantas o no. La del aire también ya estaba. Cuidado el frío. Ah, ahí me acordé. ¿Sirve tapar la planta con la bolsa de basura, con la bolsa de nylon? ¿Es una recomendación que se hace para estos días fríos? ¿Está bueno? Bueno, bien. Qué linda pregunta. ¿Por qué? Para cubrir las plantas viene una tela especial que se llama tela antiheladas, ¿sí? Con eso sí pueden cubrir sus plantas, porque esa tela está hecha para que el aire siga pasando y para que la luz siga pasando a la planta, ¿sí? Es como una colchita. Yo cuando tenemos heladas y la planta no tiene forma de defenderse, no es una planta adaptada a las heladas, uno le pone esa colchita a la planta, pero le pone la tela antihelada. ¿Y por qué no diario? Y porque el diario evita que pase la luz y la planta no necesita luz. ¿Por qué no una bolsa de plástico? Porque la bolsa de plástico genera un exceso de temperatura que cuando sale el sol, porque miren cómo estoy yo ahora, tengo tres camperas puestas. En diez minutos me saqué todo, porque acá las temperaturas, la amplitud térmica es muy grande. Entonces, si yo le deje puesta la bolsa, con el calor se me va a quemar cuando sale el sol. Entonces, la bolsa tampoco es una buena opción. Pero en la tela antihelada está hecha para eso, para soportar esta amplitud térmica, esto que la planta necesita la luz y que necesita que le corre el aire. Así que, si no tenemos otro recurso, sabemos que va a helar y no tengo otra cosa que ponerle, métele hasta la ropa que tenés puesta a la planta, pero después ya casela. Excelente. Y bien, la cola. Una más, chiquitita, no me quiero ir sin esta pregunta. A las plantas le gustan que las vayan moviendo de un lado para el otro, de un lado para el otro, o a la planta le gusta su lugar? Si vos ya la viste que ahí se puso flamante, que ahí se puso brillante, que ahí te dio flor, la dejamos ahí. Bien. ¿Cuántas plantas con patas viste? No, ninguna. Ninguna. Bueno, está bien. La planta nace, crece y muere en un solo lugar. Así son las plantas. Entonces, si yo vi que la planta ya se adapta, les cuesta mucho, no tienen herramientas para readaptarse con facilidad a los cambios, ¿sí? Entonces, si yo ya la puse en un lugar que la planta está divina, no la corras. O sea, voltea la pared para otro lado, no sé, mudate, pero la planta no la toques. Porque por ahí les cuesta mucho adaptarse a una situación y ese cambio de lugar, ese cambio de cantidad, de calidad de luz, hace que la planta tenga que resetearse, tirar todas las hojas, crear hojas nuevas, no les gusta. Entonces, si la planta está contenta ahí, déjala ahí. Y para saber si a una planta le gusta el lugar, le tengo que dar por lo menos un mes en ese lugar de adaptación. Son lentas. Son lentas porque no tienen herramientas, porque no andan por la vida las plantas. Están quietitas, nacen, crecen y mueren en un único lugar. Son lentas. Son lentas. ¡Gracias!